Tengo un juego para mostrarte, si te digo mi nombre jugarás tú Años aquí tuve que estar esperando ver Si te podía encontrar, solo hay que firmar para ser mutuos Contigo estaré hasta que expires Disfruta lo que voy a dar, una vez harás Que mío tú serás, tu muerte es mi pago Tu alma y tú esclavizados No entendiste mi tratado Vaya joven, es cristado Los mandatos acatados han sido Por tus pecados sin llorar Por tus dañados es como estar coqueteando Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso llamar Y una mano voy a dar Juegan mal y pronto me verás Lamento haberlos asustado Si me quieren aquí yo he encantado Vivieron de forma banal como vivirán Te volvió a saber Te volvió a saber Pero conozco tu secretito Cansada de nunca vi en ser La vez Llamar al señor Alastor Y yo entrato a ser Porque quieres ser conocida Que te envidien Ser la dueña de tu vida Tan solo debes dejarlo Al demonio de la radio Cuando hayas acabado No olvides quien ha esperado Observando lo saciado Les dije que los maldije Bienvenidos a mi mundo, mírenme bien Yo soy el mal sueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso llamar Y una mano voy a dar Juegan mal y pronto me verás Ahora las fichas en la mesa están Si juegas con almas La casa va a ganar Soy un doble traído tramposo Que te vine a cobrar De seguro te gustó predicar Bienvenido a mi mundo Observa bien Dentro de tu mal sueño Y de Pedro mortal Un mal giro de la delito Y ya estás en este gran final Contigo en el infierno estás Desfrute mucho nuestro juego Sobra decir que nunca pierdo Tu cuenta hoy te cobraré La pasaste bien Y así me divertí Por tanto mal estoy contigo Oye mi susurro Yo te guío Si miras atrás no me verás Solo mi canción Y yo te digo adiós No te vayas No te vayas Pero no te vayas No te vayas Tienes lo que me haces